Vemos esa historia, pero comenzamos nuestro programa en la cocina y atentos al suculento plato que les hemos preparado hoy. Hola, Alex. Buenas tardes, Alba. Muy buenas tardes a todos. Un plato suculento, delicioso, de esos que comúnmente decimos para chuparnos los dedos. Vamos a preparar unas supremas de buey con manzana reineta en salsa y estamos para ello con Jorge. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es enseñaros un poquito, si queréis, los ingredientes para que los podáis apuntar todos en casa. En primer lugar, lo que tenemos aquí es el buey que nos comentaba Jorge, que el buey realmente es un ternero que lo han... Capado. Lo han capado ya nada más nacer y nos lo comemos cuando pasan cuatro años. 48 meses tiene el ternero, en este caso se convierte en un buey, está en régimen extensivo, viene de las montañas de León y es un producto muy demandado. En España, de mucha calidad y realmente pues la carne roja, esas jugosidades, esos tonos, son los que denotan que es un buey y no una vaca vieja. Y para que sepan un poquito el público, porque yo no lo sabía, Alba, no sé si tú lo sabías, lo que es realmente una suprema. ¿Una suprema? Pues no, no lo sé, Alex, explícanos. Pues nos comentaba hace unos momentos Jorge, porque yo no lo sabía tampoco, una suprema realmente es la carne de buey, pero deshuesada. Le han quitado también los nervios y la grasa y lo que se hace es picarla, que esto es lo que podríamos utilizar pues para hacer unas albóndigas o la típica hamburguesa. Continuamos, si os parece, con los ingredientes, porque luego está evidentemente la manzana reineta, con un poquito de mantequilla y luego sal y un poquito de pimienta. Y luego ya para lo que es la salsa, tenemos aquí preparado un vasito de oporto y luego unos tés de frutas del bosque, que esto es un poco especial, ¿no? Sí, bueno, son unos tés que vienen de un laboratorio farmacéutico y están ya liofilizadas, lo que son los frutos del bosque. En este caso lleva grosella, lleva uva, lleva hibisco. Son para hidratar en el propio oporto y que la caramelización del oporto en la reducción nos deje la salsa con aromas a frutos del bosque y con ese sabor característico del vino portugués. Entonces, bueno, le da un toque agridulce, que se lleva mucho, a esa carne, que es bastante sabrosa, y la manzana reineta le da también ese toque a la carne de jugosidad. Además, la manzana reineta, pues es una manzana con denominación de origen, además, del vierzo de león. Perfecto, pues entonces, ahora mismo empezaremos, pero si te parece, Alba, nuestra compañera Cristina está preparando y aprendiendo un poquito de punto, pues ahora que llega el invierno, a ver si se puede ahorrar unos subrillos. Volvemos ahora hasta la cocina para ver cómo va esa receta que les estamos preparando hoy, Alex, con manzana, y la vemos. Hola de nuevo, pues ya veis, aquí os estamos enseñando las manzanas reinetas con un poquito de mantequilla, porque lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es, Jorge? Lo que vamos a hacer es asar las manzanas reinetas con un poquito de mantequilla, la vamos a poner, la mantequilla en la manzana reineta, en una plaquita gastronom. ¿Por qué esto? ¿Para qué es lo de la mantequilla? La mantequilla, pues hidrataría un poco lo que es la manzana, le daría la materia grasa, o sea, lo que sería es, en aceite, cuando cocinamos en sartenes, más para hornos, cuando hacemos algún tipo de confitura, o cuando hacemos algún tipo de postre, utilizamos siempre mantequilla. Más típico en los países nórdicos, en nuestro Mediterráneo, pero nos sirve. Eso sí, mantequilla, no margarina. Sí, no, porque muchas veces la gente lo que dice es mantequilla, como la margarina, es un poquito más barata, ¿verdad? Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo la mantequilla que la margarina. Nosotros lo que haríamos sería introducirlo en un horno, puede ser un horno convencional, de casa, de estos bajos, con su resistencia, con su gas y con su... ¿Y cuánto tendríamos que ponerlo? Tendría que ser unos 10 minutos a unos 180 grados. Lo que queremos es ablandar esa manzana reineta. La propia manzana, la pezina, el azúcar, todo eso, con el calor y la mantequilla, nos va a salir. De tal manera... Y lo hemos hecho antes, ya para no tener estos 10 minutitos, y quedaría tal que así. Sí, exactamente. La piel verde que teníais antes, de la manzana, se ha convertido por defecto del calor en una piel más marroncita. El árbol del manzano reineto es de este color. Es un manzano que tenemos en España, en la zona de León, con denominación de origen y que tenemos que cuidar. Salen estas manzanas reinetas. Entonces, sería ahora cuestión de quitarles la piel a estas manzanas. Porque vemos que sale muy bien. Sí, 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 sí. A ver, esto lo vamos a despreciar, porque no queremos otro tipo de textura, ni queremos nada en nuestra suprema. Pero esto, realmente, cuando lo hagáis, para los niños, podéis echarle azúcar y se puede comer. Aquí es donde están todas las vitaminas de la manzana. Claro, todas las vitaminas, debajo de la piel. Nosotros lo despreciamos ahora en cocina. Eso es, y nos comenta nuestra presentadora que sí, que están las vitaminas, pero además, Alba, que yo sé que a ti, que eres un poquito la minera, esto seguro que te gusta mucho. Uy, además con azúcar y mantequilla, qué rico. Oye, Alex, ¿y por qué elige reineta? ¿Es mejor esa variedad de manzana? ¿Se podría hacer con otra? Me comenta si se podría hacer con otra manzana o por qué reineta. Se puede hacer con otra manzana. Se puede hacer con una manzana golden, se puede hacer con una manzana smith. ¿Por qué reineta? Pues porque las carnes provienen de león. Entonces, la manzana es denominación de origen de león y es un poco dar alternativa al plato en que todos los componentes de la Suprema sean de esa zona del vierzo. Entonces, lo que haríamos ahora es cogerlas y esto, que le encantaría hacer a los niños. Exactamente. Este es un plato muy sencillo. O sea, las amas de casa y la gente en casa tiene que pensar en hacer como una albóndiga y le puede poner fruta y se podrían hacer lo que son las albóndigas normales. Entonces, nosotros vamos a hacer una especie de hamburguesa. Una hamburguesita, diríamos, pero que aquí llamamos Suprema. En otros lados se llaman bicotes. Bueno, sería cuestión de jugar con ella. Esto, amasarlo, lo tenemos amasado. ¿Y qué podríamos hacer mientras? No, esto ya amasadito. Lo que vamos a darle, esto es muy sencillo, amasadito le vamos a dar forma. Tenemos una placa, en este caso nosotros trabajamos con estas planchas de hierro, de lecrucet de francesas, que están súper calientes. Entonces, sería cuestión de hacer nuestra Suprema, a gusto del consumidor. Y la dejamos de allí. Y mientras, lo que tendríamos que hacer también es coger para hacer la salsa. Exactamente. Ahora echaremos las supremitas en la sartén y para que la sartén es muy sencilla. Oporto, no necesitamos nada más, nada que esto tenga que tener una rusa o una harina, nada más que el oporto. Y sería cuestión de que con el tiempo esta cantidad de oporto se nos reduzca a cuarta parte. Esto, el calor y los azúcares, va a hacer que se nos espese. No necesitamos espesantes diferentes. Y después, cuando ya lo tengamos espeso, le introduciremos las bolsas de infusión para que le dé ese aroma a frutos del bosque. Perfecto. En la uva, en el hibisco y demás. Y lo que hemos hecho ya, para tenerlo esto un poquito más adelantado, porque evidentemente es un plato, como nos comentaba Jorge, que es muy sencillo y muy fácil de hacer. Pero, porque como necesita un poquito de tiempo, entonces lo que hemos hecho ya es, tenemos el plato preparado. Ahí está, carácter. Ahí es como quedaría. La salida ha quedado en esto, en una reducción. Las bolsas de té han cogido ya su aroma, pues las despreciaríamos. Y tendríamos ya la salsita, que es la que vamos a poner ahora en el plato que ya tenemos preparado. ¿Veis que la plancha está? Sería cuestión, lo que os he dicho, de colocarla. ¿Queréis ver como una plancha está caliente? Sal maldón. Y si salta, eso es que está caliente. Es que está caliente. Pues ahora, otro truquito que nos cogemos para nuestras recetas. Y aquí os enseñamos, que hemos dicho, ya hemos preparado, os enseñamos el plato y echaríamos ahora la salsita. Cogemos la salsita, la reducción. Sería cuestión de napar, salsear, al gusto. Podríamos presentar en este plato, o podríamos coger esta salsita y colocarla en un cacito para que quede más mono y mejor. Exactamente. Para que la gente se la sirviese. Qué buena pinta. Pues voy a aprovechar rápidamente para coger aquí un tenedor, porque esto sí que no quiero perdérmelo, Alba. Qué tierna, por favor. No se puede hacer un plato y no probarlo. Muy tierna. Y podríamos presentarla, como te he dicho antes. Ahí. Y lo único que puedo decir es que esto está supremo. Pero también supremo se puede hacer, porque aquí tenemos castañas, que son de temporada y por eso la he puesto en este plato. Pero mi compañera Bea sí que puede hacer muchísimos platos con las calabazas que un agricultor de Teruel ha encontrado en su huerto.